Otra cosa es que siempre quise ser profesor. No sé, esa es otra cosa que siempre... Tal vez por influencia de tu mamá, tal vez por... Pero siempre sentía que fue una profesión que puede afectar cambio, que me gusta socializar, trabajar con... Y también en high school era... Tuve la suerte porque tomó clases de salvaguardia. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en una de las vecinas de la ciudad, uno de los olímpicos, como lifeguard. Ajá. Y una parte de la responsabilidad era dar clases de natación a niños, la mayoría eran niños de recursos escasos. Ajá. Y me gustó. Llevaba súper bien con esos niños. Muy bien, o sea, tuviste química de una, así como para enseñar. Me encantó. Y sentía como estaba haciendo algo para ayudarles a cambiar la vida, porque esos chicos no... Aunque tenían 12, 13 años, no nadaban bien. Entonces... ¿Esa fue tu primera experiencia enseñando algo? Sí. ¡Guau! Sí. ¡Salvando vidas! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!